Vamos a presentar a Malvina Palacios. Malvina, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer tenerte aquí en El Living. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, le vamos a contar un poco a la audiencia a qué te dedicas. Bueno, yo en sí, mi profesión es peluquera canina. Yo me dedico a eso, trabajo de eso. Y bueno, actualmente estoy colaborando a Donores en la Fundación Manos por Patas. Bueno, por eso le hemos invitado, para que nos cuente cómo ha comenzado, cómo desarrolla su tarea Manos por Patas, que es una protectora que hace ya varios años que viene trabajando aquí en Generaldeza. La primera, podríamos decir. Sí, 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 fue la primera. En realidad, esto viene hace mucho. Mujeres en años, no sé si te digo, más de 15, 20 años seguramente, porque yo me incluí, te digo, hace 10, 12 años más o menos, cuando yo me volví a estudiar. Ahí me incluí de lleno en el grupo con las chicas. Y bueno, siempre haciendo de a poquito y de a poquito, hasta que bueno, ya hoy en día, ya soy casi como la cabeza de la fundación. Y bueno, haciendo lo que uno puede desde su lugar. Bueno, ha crecido, tiene personería jurídica, tiene el apoyo también de la municipalidad. Sí, sí. Entonces, ¿tienen caniles? Es decir, ¿cuál es el trabajo específico de ustedes en Generaldeza? Nosotros tenemos en el corralón municipal, dentro del corralón tenemos un refugio, que es nuestro, digamos, a cargo de Manos por Patas. Y también hay caniles municipales, que son a cargo de la municipalidad. Bien. Nosotros, dentro del refugio, tenemos perros que vienen hace muchos años y perros que vamos rescatando, que no logramos dar en adopción y lo vamos llevando al refugio. En este momento hay 23 perros y tenemos una perra con 7 cachorros que levantamos hace unos 15 días. ¿La encontraron así abandonada? Sí, andaba en el barrio, andaba trasladando los cachorros de un lado para el otro. Entonces la gente nos avisó y tuvimos que llevarla ahí porque bueno, no era cuestión de dejarla en la calle. Claro, tal cual. Bueno, ya seguimos entonces. Hacemos una pequeña pausa. Nos va a seguir contando Malvina cómo es que está trabajando esta protectora. Hay otros grupos también ahora en general de esa. Son grupos que aman a los animales y que ayudan en casos específicos, a los vecinos con los animales que encuentran en la calle. Pausa, ya venimos. Después de 19 años que estamos recorriendo el camino del turismo, haber logrado juntar un montón de amigos. Porque más allá de las ventas, que es un hecho frío, para nosotros las salidas grupales acompañadas es un placer, porque además de acompañarla a alguna de las oficinas, nosotros hacemos un culto de la amistad. Y en cada lugar del mundo ganamos amigos. Queen Travel, experiencia al servicio del turismo. En Generaldeza Santa Fe 152, Las Perdices, Belgrano 376. Estos seis años de gestión fueron de acción constante, con la concreción de obras para mejorar la calidad de vida de todos los cablerenses. Gastaldi Hermanos, más de 80 años produciendo alimentos de excelencia para el mundo. Regresamos y Malvina nos va a ir comentando entonces. Entonces, los vecinos en Generaldeza ya saben que ustedes están, porque tienen una trayectoria de muchos años. ¿Y en qué circunstancia? ¿Les buscan, les piden ayuda, se comunican con ustedes? Y los vecinos por lo general siempre cuando ven un perrito lastimado, cuando ven un perrito que está abandonado, en este caso cuando ven una perra con cachorros. Es mucho el pedido de ayuda que tenemos de los vecinos, que siempre nos piden que ayudemos. Siempre y cuando podemos, los ayudamos. Hay veces que no damos abasto y no podemos. Hay veces que hay días que te llaman de acá, de allá para acá y lamentablemente no podemos con todo. Siempre se hace lo que más puede, lo que más podemos lo hacemos. Tratamos de ayudar a los vecinos. Lo que nosotros siempre queremos inculcar es que la gente empiece a ser responsable de sus animales, de sus mascotas. Y si es un perrito que está abandonado, que no tiene dueños, obviamente nos abocamos al 100%. Si es un perrito que tiene dueños, tratamos de hablar con el dueño, de ayudarlo, de que él se haga responsable, que al menos lo lleve al veterinario, después podemos ayudarlo con una donación o algo así. Pero siempre hacemos hincapié en que las personas que tengan dueños, que los perros que tengan dueños, sean responsables de sus mascotas. Es un trabajito de mucha docencia, ¿no? Esto de concientizar lo de la tenencia responsable de mascotas. Sí, sí, la verdad que sí. Es hacer docencia. Inclusive en algún momento han dado charlas también en los colegios. Sí, por lo general en abril, ya hace dos años que empezamos y hacemos, lo llamamos el mes del animal, abril. No lo tomamos solamente a su día, sino que ahora últimamente estamos tomando abril como todo el mes del animal. Nos ayuda la municipalidad, traen médicos veterinarios o profesionales de la ciudad de Río Cuarto y le dan charlas a los chicos de las escuelas, vamos a la plaza, nosotros llevamos los perritos, tratamos de usar el mes de abril como el mes de animal para hablar todo sobre la tenencia responsable. Claro, para concientizar, para buscar hogar también a los perritos que tienen, para dar una adopción. ¿Tienen hogares transitorios? En este momento uno solo, pero sí, la verdad que hace falta. ¿Harían falta, por ejemplo? ¿Podemos pedir ya que estamos? Sí, hace falta hogares de tránsito, hace falta gente que nos vaya a ayudar al refugio, somos solamente tres personas, tres mujeres. Voluntarias, hay que decirlo. Sí, voluntarias, obviamente. Que estamos en el refugio, imagínate, para casi 30 perros. No es fácil porque no es solamente ir a darle, comer y ponerle agua, es limpiar los caniles, es desinfectar, es curar a uno que está lastimado, es llevar al veterinario a la perra que hay que castrar, es mucho y la verdad que a veces somos tan pocas y no nos da el tiempo, así que yo aprovecho este lugar para invitar a la gente a que se una nosotros no ponemos día, horario, nada, o sea, la gente que te dice yo quiero ayudar, bueno, vos si querés venir 10 minutos a sacar a pasear un perro. Eso he visto. Sí, tenemos por ahí grupos de chicas que se van a ir a sacar a pasear los perros porque ellos están encerrados, entonces nosotros tenemos las correditas entonces los sacan a pasear dentro del corralón, por ahí se van un ratito al poli como para que ellos también empiecen a conocer. Socializar un poco. Sí, porque están encerrados, entonces sí, hace falta la gente. Hace falta voluntarios, entonces. Nos vamos a ir a la pausa, después me seguís contando cómo hacen para alimentar a todos estos animalitos, ¿sí? Ya venimos. Génesis Mujer y Génesis Niños Más de 17 años vistiendo a toda la familia Asunción 184 y Asunción 186 Génesis Mujer y Génesis Niños Regresamos y estamos enternaciéndonos con estas historias que tienen que ver con el amor solidario hacia los animales que o se han perdido o no han tenido un dueño responsable y hoy están, digamos, para ser adoptados pero mientras tanto tienen que ser cuidados y atendidos ¿Cómo hacen para alimentar todos estos perritos, por ejemplo, que están en los caniles? Los perritos que están en el refugio, nosotros tenemos un subsidio de alimento balanceado todos los meses que nos da el municipio, así que ellos se alimentan con eso Además del balanceado, porque por ahí les cansa todos los días comer balanceado siempre recibimos donaciones de la gente, de carnicerías, de lugares o si no, nosotros por ahí juntamos donaciones con las alcancías que tenemos en los lugares entonces vamos, le compramos unos menudos, unos huesitos en invierno por ahí les hacemos un arroz, una polenta Hay dedicación, hay dedicación aquí para cuidarnos Los fines de semana por ahí nos ponemos a cocinarles porque es medio aburrido para ellos que comen todo el día balanceado pero sí, tenemos desde el municipio que nos dan, nos brindan ellos y balanceado para ellos ¿Y el tema de las castraciones, Malvinas? Eso también tenemos a cargo del municipio que nos dan las órdenes de castraciones gratis y además de eso, cada tres meses, ahora ya que más o menos se acomodó el tema de la pandemia Claro, se normalizó un poco Sí, empezó a venir de vuelta el camión de castraciones que viene del gobierno Cada tres meses viene y bueno, eso también nos ayuda mucho Sí, porque entre 50 y 80 castraciones hacen cada vez que vienen Sí, sí, yo he intentado varias veces y como también pasó tiempo que no venía había muchas demandas Sí, sí Eso también es importante porque hay como una toma de conciencia Sí, sí, además de que aprovechamos el camión de castraciones gratis el municipio también nos da una parte de un subsidio para usar castraciones porque nos resulta, por ejemplo, antes de ayer nos apareció una perra en celo y el camión viene acá dos meses Entonces yo necesito que la perra la castre en esta semana Entonces, mediante el municipio nos dan órdenes también para poder castrar así urgencias o casos especiales Bueno, hay una decisión política también, ¿no? De poder estar ayudando y de poder cuidar a las mascotas en nuestro pueblo y de concientizar fundamentalmente Hacemos la última pausa y ya venimos Trabajamos todos los días para que en los espacios educativos formales y no formales fomentemos la participación ciudadana cultivemos nuestros valores y culturas Transformemos la realidad en la que vivimos y en definitiva generemos espacios de igualdad de oportunidades para todos Nos transformamos constantemente Transformamos la semilla en planta La planta en fruto El fruto en alimento La cáscara en energía Y también nos transformamos nosotros Pero seguimos siendo nosotros Prodemán En general de esa y la región Ya podés contar con un estudio de arquitectura joven Moderno A la vanguardia Acercate o comunicate al celular 3584-369755 O visita nuestro Instagram ArrobaArquitectura.concretar Concretar Estudio de Arquitectura Concretamos tus sueños Muy bien Regresamos Estamos en tiempo de verano Y hay que luchar y lidiar con las garrapatas y las pulgas ¿Cómo hacen ustedes dentro del refugio? Nosotras Tenemos nuestro veterinario Que por lo general Nos ayuda En conjunto con el municipio Y en la época Más o menos Tipo noviembre Diciembre Fue y inyectó a las mascotas Todos los que tenemos en el refugio La verdad no sabría decirte Qué es lo que lo puso Pero es una inyección para parásito interno y externo Ya hace dos años que lo venimos tratando de esa forma Porque es la única Porque lo que es pipetas y pastillas Por ahí en un mes, dos meses ya de vuelta Y allá en el refugio ya es mucho pasto, mucha tierra Entonces sinceramente con eso anduvimos perfectos Los perros ya hace varios meses que no tienen ni una pulga Y andan genial Una buena opción Consulte con el veterinario Sí, sí Le va a decir a la gente Bien ¿Cómo se comunica la gente con ustedes? ¿Están en las redes? Sí, estamos en las redes sociales Tenemos Instagram Tenemos Facebook Y nuestros celulares personales El mío o el de mi compañera Siempre Por lo general la gente se lo va pasando La mayoría lo tiene Claro, de boca en boca ayuda Sí, sí, sí ¿Les ha tocado que los han llamado a la madrugada O un domingo Y han tenido Sí ¿Salen en esos casos así? ¿O ustedes derivan a alguien en particular? Y depende que sea Si es algo que lo podemos resolver Nosotras sí Nos pasa muchas veces que nos llaman Por ejemplo que el perro está enfermo o algo Y nosotras lamentablemente no somos veterinarias No poseemos medicamentos No tenemos para ir y auxiliar a un perro Más que los primeros auxilios No sé si tiene un corte o curar o desinfectar O algo simple Pero siempre tratamos de pasar los teléfonos de los veterinarios Porque ellos son los únicos ¿Y las veterinarias? En este momento no Pero yo sé que se están organizando los veterinarios para volver Porque en un tiempo estaban haciendo las guardias Era bastante interesante eso, ¿no? Sí, sí, anda súper bien Porque en los fines de semana O un día de semana a la noche por ahí Nos surge alguien en una urgencia Y los veterinarios por lo general Trabajan en el día Hace falta un veterinario que trabaje de urgencias Bien Hoy hay otros grupos también, ¿no? Trabajan en conjunto Sí, sí, hoy somos dos protectoras Nosotras y el otro grupo de las chicas Sí, la verdad que siempre estamos en contacto Siempre me llaman a este perro A mí también Entonces tratamos de que, bueno, nosotros abocamos esto Tratamos de hacer cada uno lo que podamos Pero sí, sí, estamos en contacto Porque, en fin, trabajamos para lo mismo Y en el mismo lugar Y para ellos, digamos Entonces, más allá de que son dos grupos No hay diferencia porque estamos trabajando por los perritos Entonces estamos siempre en contacto con las otras chicas también Contanos alguna experiencia que te haya llenado de satisfacción Tengo grabada en mi mente, por ejemplo Que en mi perfil de Facebook tengo una foto con un galgo Encontramos en la planta de AGD Un galgo desnutrido Lleno de garrapatas Con una infección en la sangre terrible Al borde casi de la muerte Abandonado, digamos Sí, sí, abandonado No tiene nada que ver con la empresa No, no, no Se ve que lo tiran o no vuelve por eso Y bueno, lo fui a buscar Lo llevé al caño municipal Que en ese momento era muy chiquito Y lo empezamos a tratar Lo empezó a tratar el veterinario y todo Bueno, estaba en perfecto estado Él se fue al refugio Por lo general no es fácil dar en adopción un galgo Los galgos son perros por ahí son muy grandes de tamaño La gente siempre busca el perro chiquito Necesita un espacio Y bueno, yo en mi mente Todo lo que había hecho para él había sido un montón Porque lo llevé un veterinario, lo llevé otro Un montón de cosas le hicimos Y un día vino una chica de Río Cuarto Pidiendo por él Que en su momento uno que nosotras Yo con mis compañeras nos encariñamos muchísimo Con los perros Más allá de que buscamos un hogar para ellos Y bueno, me pidió por él En Casimiro se llamaba Le habían puesto a ustedes el nombre Y como que fue No, no se lo doy Porque era como que no Es nuestro Sí, es nuestro Habían seguido todo el proceso Sí, entonces Él fue uno de los perritos del refugio Que me tocó muchísimo Muchísimo Pero bueno, hoy en día sé que está en excelentes manos Lo sigo el día a día La verdad que En su momento fue triste Lo pasé mal en el día que se fue Pero después verlo Como él estaba en una casa En un hogar con una familia Y eso es lo que hoy en día Me ayuda también En poder dar en adopción a los otros Porque nosotras nos encariñamos Son parte de nosotros ya los perros Pero hoy en día Siempre digo Es lo mejor que hay Que ellos puedan tener una familia en sí ¿Y de la gente Recibís la retribución también Por todo este trabajo? Sí, sí La verdad que sí La gente nos ayuda bastante Con donaciones Yendo al refugio Ayudándonos Lo que sí ahora Últimamente está un poco parado El tema de las adopciones Ya van varias camadas De cachorros Que ponerle De siete o ocho cachorros Nos quedan dos o tres La última vez nos quedaron tres La penúltima nos quedaron dos Está medio flojo El tema de las adopciones Eso es lo que está pasando ahora Que la gente Está un poco No sé La verdad Qué es lo que pasa Distraída con las vacaciones Capaz Sí, sí Puede ser Puede ser eso Ojalá que pasen las vacaciones Claro Porque la verdad Que el refugio ya se nos llenó No entra más ni uno Y necesitamos empezar a dar Para poder rescatar otro perrito Para hacer lugar Para hacer espacio Tal cual Bueno, ya saben entonces Los chicos Las familias En casa Hay cachorros Para adoptar Sí, hay cachorros Hay adultos Hay chiquitos Grandes De todos colores Hay para elegir Mascotas Que están esperando Una familia Bueno, desde ya Felicitarte Sabemos de tu amor De tu entrega De la gente que te acompaña De todo el sentimiento Que le ponen Y de la falta que hace Tener un grupo así Que sea sensible A estas problemáticas Que aporten De manera voluntaria Poder reconocer Este trabajo Me parece que es muy valioso Que contagia a otros también Y que nos ayuda a todos A concientizarnos Sí, sí Así es Así que bueno Felicitaciones Muchas gracias Y a seguir adelante Gracias Gracias Malvin Gracias Malvin Gracias Malvin Gracias por ver el video.